Querida, cada momento de mi vida Yo pienso en ti más cada día Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Oh venia querida No me has amado bien herida Te extraño y lloro todavía Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Oh venia querida Piensa en mi solo un momento Y ven, date cuenta que el tiempo es cruel Y lo he pasado yo sin ti Oh venia querida Hazlo por quien más quieras tú Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa Ven a mi que estoy sufriendo Ven a mi que estoy muriendo En esta soledad, en esta soledad Que no me sienta nada bien Ven Querida Por lo que quieras tú más Ven Más compasión de mi tú Mira mi soledad Mira mi soledad Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Querida Querida ¿Para cuándo, dime, para 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 cu Querida Querida Dime cuando tú Dime cuando tú Dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú Dime cuando tú Vas a volver Dime cuando tú Dime cuando tú Dime cuando tú